GMP. Buenas prácticas de manufactura. Buenas prácticas de manufactura son guías que otorgan un sistema de procesos, procedimientos y documentación para asegurar que el producto producido tenga la identidad, fuerza, composición, calidad y pureza que es representado a poseer. GMP incluye instalaciones y controles sanitarios, suministro de agua, plomería, disposición de agua, residuos, instalaciones de baño, instalaciones para lavar las manos, eliminación de desperdicios y despojos, el equipo y utensilios, procesos y controles, materias primas, operaciones de fabricación, almacén y distribución. GMPs. Todo GMP debe ser seguido y practicado en todo momento. Esto incluye siempre mantener una buena higiene personal. Personal que no es parte de la empresa como visitantes, autoridades reglamentarias, contratistas externos, grupo de turistas, familiares y amigos de empleados y conductores de vehículo son obligados a cumplir con la seguridad de productos, higiene, políticas y las buenas prácticas de manufactura. Entrenamiento documentado para todos los empleados se debe cumplir anualmente al mínimo. Pólizas de higiene personal. Prácticas antigénicas se evitarán como manteniendo los dedos en la boca, la nariz y oreja, rascarse el cuerpo, ajustándose los lentes, los gafas y tapones de oídos. En caso de que suceda, las manos deben ser lavadas y desinfectadas. Las siguientes cosas no están permitidas en la área de producción. Joyería de cualquier tipo, uñas postizas y pintadas, con la excepción del personal de oficina o visitantes, se pondrán guantes antes de entrar a la área de producción. Pestañas postizas, con la excepción de personal de oficina o visitantes. Perfumes excesivos o aftershave. Horquillas para el cabello, rulos, peines, gomas, pasadores, spray de brillo, etc. Palillos de dientes y otros artículos en la boca. Joyería de alerta médica es permitido siempre y cuando es sujeto debajo de la ropa, al menos que esté prohibido por la póliza de la empresa o requisitos de seguridad. Cualquier excepción a esta regla se detallan en la póliza de la empresa. Pólizas de higiene personal. Restricción de pelo. Todos los empleados deben usar residillas. Residillas deben ser usadas con seguridad y se debe cubrir todo el cabello expuesto. Todo el pelo facial, incluyendo bigote, debe ser bien recortado y mantenerse adentro de una red de barba. Redes deben ser usadas encima de todo el vello facial y bigotes. Redes para el cabello y barba deben estar limpios y en buen estado y deben estar correctamente colocadas antes de lavarse las manos y ponerse los guantes. Ajustarse las redes debe ser evitado. Las manos deben lavarse y desinfectarse en caso de que esto ocurra. Uso de la residilla de color. El uso de color de la residilla es el siguiente. Rojo, visitantes. Naranja, empleados nuevos, dos semanas o menos. Azul, control de calidad. Amarillo, supervisores. Blanco, todo el resto de los empleados. No se permite tener puesto cachuchas adentro de la producción y adentro de la empresa incluyendo administración, tampoco en la área de almacén. Esto fue dirigido por el departamento de USDA a los asociados y empleados quienes no cooperan con esta regla serán sujetos a medidas correctivas. El pelo no debe ser expuesto cuando manipulando el producto. Todo el vello del cuerpo debe cubrirse con batas, residillas, red de barba, guantes y si es necesario, manga. Póliza de higiene personal. Lavado de manos. El lavado de manos debe realizarse en una frecuencia que es apropiada y se debe hacerse después de cada ausencia de su zona de trabajo y en cualquier momento que se ensucie las manos. Las manos deben lavarse cuidadosamente antes de comenzar a trabajar, después de usar el baño, comer, beber, fumar o ensuciar de cualquier otra manera. E instalaciones de lavado de manos son convenientes para las áreas de producción. Estas instalaciones incluyen agua caliente y fría, dispensadores de alcohol y gel, dispensadores de papel de toalla y jabón sin necesitar el uso de mano. Guantes. Personas que trabajen directamente con el producto o con equipo directamente para la producción del producto deben usar los guantes. Los guantes deben ser objetos de control adecuado para evitar la contaminación del producto. Los guantes no son un sustituto de lavarse las manos. Se debe usar el código de color. Póliza de guantes del código de color. Azul para el contacto directo con alimentos. Naranja. Sanitación. Morado. Cocina. Verde. Proceso de carne cruda. Y negro. Mantenimiento. Forma correcta de lavarse las manos. Moje sus manos antes de agregar el jabón. Ponga jabón en sus manos. Tállese las manos hasta su antebrazo con jabón. Enjuague sus manos con agua. Seque sus manos y antebrazos con toallas de papel. Y por último, aplicar desinfectante para manos. Todos los empleados, incluyendo los empleados temporales, deben notificar a su supervisor o QC de cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa o la afección que puede estar sufriendo o con la que está estando en contacto. QC debe ser contactado inmediatamente para evaluar si el empleado puede trabajar o no, basado en la posibilidad de que los alimentos sean contaminados por tales personas o las enfermedades de transmisión. No se permiten en las áreas de producción de alineamiento las personas con enfermedades contagiosas, lesiones, ampollas, llagas, heridas abiertas o de otra fuente abnormal de contaminación microbiana que podría contaminar los productos en proceso. A discreción de la administración, empleados pueden ser excluidos del trabajo en zonas críticas de procedimiento de alineamiento si tienen una de las siguientes condiciones. Itercia, diarrea, vómito, dolor de garganta, fiebre o secreciones en los ojos, las orejas o la nariz. Todas las quemaduras, llagas o heridas abiertas deben ser reportadas al supervisor y cubiertas con vendas y otros primeros auxilios aprobados. Todas las vendas usadas en la fabricación deben ser detectables de metal. Si el vendaje entra en contacto directo con los materiales alimenticios, un guante o manga resistente al agua o otro material aprobado debe ser puesto sobre vendaje. Póliza de higiene personal, instalaciones, seguridad y defensa. Camino Real pruebe suficientes instalaciones sanitarias para todo el personal. Cada baño tiene el equipo adecuado para lavarse las manos. Letreros de lavarse las manos están ubicados adentro y fuera de los baños. Las áreas de casilleros están adecuadamente ventiladas y mantenidas en forma sanitaria libre de insectos, roedores, hongos y moho. Todo el personal debe lavar y desinfectar los termómetros, las ondas y todo equipo que haya estado en contacto directo con los productos alimenticios después de cada uso y antes de volver a usarlo. Artículos o herramientas de trabajo perdidos deben ser reportados inmediatamente a un supervisor. Comestibles, bebidas, alimentos y otros efectos personales de los empleados no deben ser almacenados ni colocados en las áreas de procesamiento del producto o alimenticio del material y alimentos crudos. Toda propiedad personal incluyendo suéteres, chaquetas, zapatos, periódicos, materiales para fumar, etc. deben ser almacenados en las áreas de casilleros. Cualquier artículo personal perdido o extraviado debe ser reportado al representante de su agencia de trabajo. Todos comestibles alimentos y bebidas no deben ser almacenados en las áreas de casilleros. Hay zonas de descanso adecuadas para todos los empleados de camino real con refrigeradores y secciones específicas para mantener sus alimentos. No se deben de llevar ni almacenar sus medicamentos y pastillas en ninguna de las áreas de procesamiento de alimentos. La excepción en poner motivos de seguridad de los empleados y estas excepciones deben ser aprobadas y documentadas para la administración. La medicación se llevará dentro de un bolso con cinturón por debajo de la cintura. Prácticas personales Comer, beber, mascar chicle o caramelo duro y el uso de productos de tabaco están restringidos solamente a ciertas áreas designadas. Envolturas de comida, latas de aluminio, envases plásticos u otros artículos de alimentos envasados deben ser descartados en los contenedores correctos. No se permite ningún producto hecho de vidrio en la empresa. Las uñas siempre se deben mantener limpias y recortadas bien. Personal en contacto con los productos alimenticios deben evitar el uso de fragancias excesivas, perfume, after safe o colonia, etc. Una pieza crítica de nuestro control de seguridad alimentaria es el mantenimiento del programa de control de plagas. Todos los empleados de la fábrica deberán cumplir con lo siguiente. La compañía de control de plagas coloca trampas para roedores en el interior del edificio cerca de cada puerta de salida. Estas trampas no deben ser manejados por los empleados de camino real. En caso de que toquen una trampa interior lávese las manos y reemplazar su traje. Todas las puertas exteriores deben tener sellos adecuados, y estar cerrados cuando no estén en uso. No apoye las puertas abiertas porque esto será una oportunidad para que las plagas entren la planta. Todos los tráileres deberán ser inspeccionados para los signos de actividad de plagas antes de la carga y descarga. Notificar QC inmediatamente si se observa signos de actividad de plagas. Notifique a su supervisor o QC si usted ve cualquier plaga dentro de la fábrica. El departamento de QC es responsable de notificar al contratista de control de plagas. El contratista de control de plagas instala estaciones de cebo colocados alrededor de la parte exterior de fábrica. No toque estas estaciones de cebo. En el caso de que usted lo hace, lávese las manos inmediatamente. Desagües de drenajes Si ve un desagüe de drenaje en la fábrica, deben llevarse a cabo las siguientes acciones. Notifique su supervisor, y QC. En áreas de proceso se detendrá inmediatamente la producción. Elimine cualquier producto, paletas u otros elementos de la área. No camine ni maneje un camión detenedor en el agua. Esto solo va a crear un lío más grande, y transmitirá la bacteria más adentro en la planta. Mantenimiento debe ser notificado para desatascar el desagüe. Una vez que el drenaje está libre de obstrucciones, la superficie de suelo necesita ser skeg-ed para eliminar todo el exceso de agua, y desinfectante aplicado para matar cualquier bacteria presente. QC es responsable de inspeccionar el área después de que todas las acciones correctivas han sido implementadas. QC es responsable de liberar el área para la producción. QC es responsable de documentar todas las acciones correctivas. Póliza del código de color. Batas desechables de color azul claro, mantenimiento para cuando hagan reparaciones de equipo que está en contacto directo con alimentos y ensambladores del equipo. Batas blancas, para empleados que manejan contacto directo con alimentos. Batas negras, solo para el uso en el cuarto de moledora de carne. Batas verdes, para el personal que no tiene contacto directo con los alimentos. Bata azul obscuro, personal de sanidad. Bata rojo, para usar solo en el laboratorio. Poliza de higiene de bata. Los empleados deberán lavarse las manos primero antes de ponerse la bata. Tendrán que ponerse las batas de producción cerca de los lavados de manos. Nota, en cualquier momento en las salas de producción un empleado que tiene puesta una bata negra, verde o azul debe volver a lavarse las manos cuando se cambie a una bata blanca para evitar la contaminación cruzada. El empleado debe tomar solo una bata en el momento cuando entra a una sala de producción. Prevenir la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es la transferencia de bacterias bañinas de un alimento por medio de utensilios, equipo o manos humanas a otro alimento. El personal no debe tocar objetos insalubres, porej, desperdicios, botes de basura, el piso, accesorios o superficies de baño, y luego alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material de envasado de alimentos sin antes lavar y desinfectar sus manos. Los empleados que tocan el piso o el equipo en el piso no deben tocar el equipo de contacto de alimentos ni alimentos, póliza del código de color. Contenedores. Gris es para producto comestible. Rojo es para producto no comestible. Morado es para lo comestible. Negro es para contacto directo para equipos. Blanco es para el uso de detector de metales. Amarillo es para preparación de queso. Verde es para carne cruda. Basura son para contenedores no comestibles. Botes verdes para basura general. Botes rojas para lo no comestible. Carros negros para cartón y bolsas de papel. Póliza del código de color. Pala. Blanco barra carne cruda. Acero inoxidable comestible. Redarias de producción. Cucharas. Gris trigo. Azul leche. Verde soja. Acero inoxidable para las especias que no contienen alérgenos. Amarillo no contacto con alimentos. Programa de alérgenos. Hay ocho grandes alérgenos. Son lo siguiente. Cacahuates. Arboles de nueces. Los productos lácteos. Huevos. Soya. Trigo. Crustáceo. Pescado. Programa de alérgenos. Continuado. La compañía cuenta con cuatro alérgenos en la planta. Huevo. Soya. Lácteos. Y trigo. Huey. 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 Productos que contienen estos tres alérgenos deben ser identificadas como que contiene un alérgeno. Programa de control de químicos. Todos los químicos utilizados en la fábrica están incluidos en el registro de químicos. Los únicos químicos autorizados estar en la fábrica están incluidos en el registro. Si un nuevo producto químico que se necesita que actualmente no está incluido en el registro notifique a su supervisor. El nuevo químico debe ser aprobado por el supervisor, QC y seguridad. Una vez aprobado, el químico será añadido al registro de químicos, las hojas MSDS se obtendrá del proveedor, y el entrenamiento de seguridad sobre el químico será proporcionado si es aplicable. Programa de control de químicos. Continuado. Todos los contenedores de químicos deben ser etiquetados. Requisitos del almacenamiento de químicos peligrosos incluyen, deben estar asegurados cuando no estén en uso. El área de almacenamiento debe tener letrero adecuado. Quite derrame disponible en caso de que se necesite. EPP apropiado disponible basado en los requisitos del MSDS. Químicos peligrosos y degrados alimenticio deben ser almacenados por separado. Todos los productos químicos degrados alimenticio deben tener documentación que demuestre la clasificación H1. Programa de vidrio. Todos los artículos de vidrio, plástico quebradizo y cerámica serán listados en el registro de vidrio de instalaciones. Este registro es auditado cada mes para asegurar de que todos los elementos listados estén intactos. El gerente de QC debe ser notificado inmediatamente en caso de que algún elemento esté descubierto dañado durante la auditoría. Programa de vidrio continuado. Los siguientes pasos se deben tomar cuando se quiebra vidrio. Notificar al supervisor y el departamento de control de calidad. Inmediatamente parar la producción. No retire ningún producto u otros artículos de la área. No limpie el vidrio. Es muy importante que el departamento de control de calidad vea dónde esté el vidrio quebrado en relación a los productos, materiales, o equipos. Cuando dirigido por control de calidad, el vidrio quebrado se debe limpiar. Todo el vidrio se debe colocar en un contenedor e inmediatamente meter adentro del compactador. Control de calidad es responsable de inspeccionar el área con una linterna, y determinar cuándo podrá reasumir la producción. La parte inferior de los zapatos serán inspeccionados para asegurar que no haya pedazos de vidrio. Cualquier herramienta usado para limpiar el vidrio quebrado, escobas o escobillas de goma, deben desecharse. El departamento de control de calidad es responsable de poner en espera los productos o suministros que se vieron afectados por el incidente. El equipo de seguridad de alimentos y control de calidad corporativo determinará la disposición de todos los elementos colocados en espera. El departamento de control de calidad es responsable de documentar el incidente, incluyendo las acciones correctivas y medidas preventivas, retención de productos y equipos no conformes. Es la responsabilidad de todos para notificar a su supervisor cuando hay un problema de los productos relacionados con la seguridad alimentaria, la calidad o legalidad. El departamento de control de calidad es responsable de colocar el producto, empaque o equipo en espera para evitar su traslado involuntario o uso. Control de calidad es responsable de determinar la disposición del elemento que se encuentre en espera. No quite una etiqueta Hold Control de Calidad. Solo el departamento de control de calidad está autorizado a entregar el elemento de retención. Registro de cumplimiento y mantenimiento. Escriba en forma clara, todos los documentos y registros deben ser legibles. Use tinta azul o negro solamente. Tinta de color no es aceptable. No utilice un lápiz o un bolígrafo borrable. Nunca lo utilice en blanco, papel líquido o cualquier otra cubierta hasta no garabatear o sobrescribir errores. Los errores se cruzó con una sola línea, firmadas y fechadas. La información correcta se documentará en el mismo lugar o cerca en la proximidad. Marcas de Ditto y llevada líneas no son aceptables. La información debe ser exacta, actualizada y registren la información oportuna en el momento de la verificación. No, cuando llegue el tiempo. Nunca llene la información antes de tiempo para guardar un paso. Nunca falsificar o compensar la información. Defensa de los alimentos. Defensa de los alimentos es el esfuerzo para prevenir la contaminación intencional de productos alimentarios que no son razonablemente probable que ocurran en el suministro de alimentos sean biológicos, químicos, físicos o agentes radiológicos. La intervención humana es una fuente de contaminación. Seguridad de los alimentos es el esfuerzo para prevenir la contaminación intencional a los alimentos por agentes que puedan razonablemente producirse en el suministro de alimentos, por ejemplo, e.coli, salmonella, listeria. Fuente natural ambiental es contaminación. Seguridad alimentaria es la disponibilidad confiable de una cantidad, y calidad de los alimentos nutritivos suficientes para una población. La contaminación deliberada podría causar consecuencias importantes para la salud pública, el miedo generalizado del público, impactos económicos devastadores, pérdida de la confianza pública, en la seguridad de los alimentos, y la eficacia del gobierno, interrupción del comercio, y el aumento de la inseguridad alimentaria. Por favor notifique a la seguridad o la gerencia de cualquier actividad sospechosa o empleados. Todos los empleados deben tener un gafete de identificación. Si los empleados no tienen uno deben conseguir uno temporalmente. Póliza de la administración. Declaración de póliza de calidad de Camino Real Kitchens, Vernon, California. Camino Real Kitchens cree que la calidad viene primero. A través de todas las funciones y dirección, nuestro objetivo es asegurar que funcionamos en una manera que asegura que nuestra calidad no está comprometida. Solo venderemos productos que igualan o exceden los requerimientos de nuestros clientes, y de agencias reguladoras en lo que respecta a la seguridad de alimento. Como parte de nuestros sistemas de calidad, probaremos continuamente y examinaremos nuestros productos para asegurar que ellos son seguros y sanos. Nuestra fabricación ocurre en una instalación aprobada por USDA y Opera bajo un sistema HASOP, riesgos y puntos de control críticos, que tiene como objetivo la eliminación de posibilidades de contaminación de alimentos. Trabajaremos continuamente para adaptar nuevas exigencias y estándares para asegurar que usamos los mejores instrumentos y métodos para conseguir nuestra promesa de calidad. Conducimos múltiples auditorías de terceros a nuestras prácticas y nuestra instalación, y trabajamos para conseguir el más nuevo estándar de seguridad de alimentos certificado per el Instituto de SQF, Alimento de Calidad Seguro, y adaptado por principales compañías de alimento por todo el mundo. Nuestra promesa de calidad es sólo tan buena como nuestra gente, y su conocimiento y ejecución de nuestros procedimientos, y a tal efecto entrenaremos continuamente y desarrollaremos a nuestra gente. Nuestra gente será consciente de nuestras exigencias principales de calidad y animará a contribuirse en el mantenimiento, operación y mejoramiento continuo de nuestros sistemas de calidad. Declaración de política Las siguientes preguntas pueden ayudarte si un impsector cuestiona tu entrenamiento de SQF. ¿Dónde está la declaración de política publicado? ¿Qué podemos hacer para asegurar nuestro compromiso? ¿Cuál es tu parte en este compromiso? Gracias. Gracias. Gracias.